La lluvia Recuerdos de ti Y mientras siento caer son gotas Un poema a tus labios Creo en ellas oír La lluvia trae el eco De aquella noche de amor De aquella promesa que hiciste Esperarme por siempre Y que no se cumplió Hoy han vuelto otra vez los recuerdos Con la lluvia que siento caer Y yo sé que al golpear tu ventana En tus ojos también lloverá Y yo sé que al golpear tu ventana Hoy han vuelto otra vez los recuerdos Con la lluvia que siento caer Y yo sé que al golpear tu ventana En tus ojos también lloverá La lluvia La lluvia Estamos todos Son mil recuerdos Son mil recuerdos Son mil recuerdos Son mil recuerdos de ti Con la lluvia en el amor Resolverá Amigos Un vuelco Montert Un el camino Yo creo en ellas hoy. Si el viento siente susurrar y tu carita acariciar, brindarle vida a tu cariño, pues mensajero de mi amor seré de todo mi amor. Si lluvias sientes tu cariño, tu cariño merece, besa tus gotas que es mi llanto, al no estar tuya amarte tanto, amarte tanto, sin saber qué hacer. Aunque distante estés, tuyo es mi querer. Todo es mal y espérame. Música 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 Música